Cuarto tiempo ha pasado Desde el primer encuentro Desde aquel primer beso Y la primera entrega Sé que no ha sido poco Pero ha sido muy bueno Sé que no ha sido poco Ya se nos ven las huellas Tú has subido de peso Y yo me pongo viejo Pero este amor tan grande No cambia ni decrece Con los años se ha vuelto Más profundo y honesto Y quiero amarte tanto Porque es lo que mereces A ti mi amor Que con cierta paciencia Que ya la has aceptado Esta vida modesta y humilde Que te he dado Esperando a mi lado Un mañana mejor A ti mi amor Que te has dado completa Casi a cambio de nada Que has estado conmigo En las buenas y malas Quiero darte las gracias a ti A ti mi amor Lo ha subido de peso Y yo me pongo viejo Pero este amor y tan grande No cambia ni decrece Con los años Con los años se ha vuelto Más profundo y honesto Y quiero amarte tanto Porque es lo que mereces Porque es lo que mereces A ti mi amor Que con santa paciencia Que ya la has aceptado Esta vida modesta y humilde Que te he dado Esperando a mi lado Un mañana mejor A ti mi amor A ti mi amor Que te has dado completa Casi a cambio de nada Si has estado conmigo En las buenas y malas Quiero darte las gracias a ti A ti mi amor 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 Gracias.